A poco, a ver, voy a girar, voy a girar Venga, le he hecho una gran esa paga Espera, gira Creo que se está grabando, creo, ¿eh? Bueno, di unas palabras, Antonio, con esa cacho de napia Gozando Qué bonito ¿Eh? ¿Y yo cómo sé dónde enfoca esto si no se abre? Ahí Vámonos, vamos, va Vale No quiero ser para el circo Son frijos Acabas de la cara a esta Cállate, tengo en peor el cara yo que él Me está doliendo más a mí que él Un cabrón Un poquillo, pero bien Aguanta Sí ¿Y no sabe eso de niño? Es que no clava el toco tampoco No, sí Clava, pero lo justo Vale Si clavas hay un puñado, haces una moleta Uy, me está tragando, yo solo me has escuchado, ¿verdad? Se me ha escuchado, ¿verdad? Está traganteo Sí Está doliendo a ti, ¿verdad? ¿Eh? Lo juro, lo juro que sí Si me enfoco de mi cara me duele más a mí que él Se me acelera esta pulsación No No me has dolido mucho Un poco más para ir Pica porque pica, pero dolor, dolor no es No, no duele tanto, ¿verdad? Que se escuete ¿Tú no lo vienes pañito? ¿Lo veo? Ponte la cabeza, chicos No veo, guapa, no veo el guante. Te quiero estar detrás de debajo, ¿eh? Te quiero estar detrás de debajo. No. Giro un poco. Aquí va, sí. Yo te hago ya. Vale, vale. Aquí va ya. Es un directo, Paco, con mi móvil. Es Paco que iba a jugar. ¿Qué vas a jugar, chico? Maquito, es un directo con mi móvil. Estabas jugando al POU. ¿Cuál es la contraseña? Sara. ¿Sara? Sí. ¿Por qué yo? Pongo que yo. ¿Y dónde está tu móvil? En el bolsillo. ¿Tanto me quedas físico como ya se están con tu señal? Sí. Quejarás, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya se quejará? Sí. Pocas madres vendrán con sus hijos, ¿verdad? Bueno, no te creas, ¿eh? Algunas que los traen a tatuarse, ¿eh? Sí, ¿no? A mí me reñían, me decían nada de tatuajes y ahora las madres traen eso, hijo. Algunas me dijo el otro día. Me tatué y me dice, a ver si convenzo a mi hijo para que se haga un tatu. Ay, al revés del mundo. Sí, a ver si la convence ella a él, ¿eh? Sí, vale, vale. No, yo iba a venir su padre, pobrecico, que están malos. En ocho se nos tocó ir corriendo al hospital a todas las tres de la mañana para las muelas, que se morían. Joder, las muelas se chunga, ¿eh? Ah, se dormía a todos los lados de la cara, el cerebro y lo que se todo, pobrecico. Bueno, ya con las muelas ha pasado también canta, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí ya las tiene chunga, así. Es muy malo. Y encima mi marido es alérgico al norotil, pues ayer tan desesperado estaba que se hinchó. Al norotil es igual. A ver, cuidado. Y luego está peor, ¿no? Sí. Se le quita una cosa, pero se le pone otra. Claro. Llevo dos años y medio con piedras de riñón, ¿eh? Hostias. Que esto es malísimo. Sí, yo tengo suficiencia penal. Sé lo que es. No sé si me voy a mover. ¿Me te han hecho los baños de la bañera? No, me hicieron el... El hitotriz y esa. Sí. Pondré la bañera como que te ponen tumbar una camilla y te ponen ahí uno... Sí, también he hecho la bañera y lo cortecajo eso. Eso duelo empuñado, ¿eh? ¿Y has visto luego los derrames que te salen? Por lo menos a mí me salen un derrame que no veas. Me hicieron eso y esto una semana malísimo. Sí, sí. Una semana con fiebre y no me pongo. Te creo. Pues ya... Es peor esto que alcohólico, ¿eh? ¿Cuándo es peor? Peor, eso que te hacen los golpes. Ah, los golpes, sí. Sí, sí. Claro, pues yo había... Hacía un mes que me habían hecho una cesárea de la niña. Sí, tío. Aunque se me ha juntado todo junto. Pasemos más, más. Ok. ¿Has quedado con el rompepiedras? Sí, con todo. ¿Qué pasa ahí no? Nada. Eso cuando te sale, ya te sale el foto. ¿Y está toda la vida? No, vale. Te llevo 11 o no? 12 años a ser de ahorita. Ah. Te voy a tatuar. Una frase luego te lo enseño. Está montando bombas, ¿eh? ¡Oh, jole! Mira las lágrimas del toño. Mira cómo se limpian las lágrimas. Técnicas. O sea, no me pilla de qué es el nombre. Que se hace en el de Marco. ¡Suscríbete al canal! 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 Te has alejado, ¿no? Te has alejado, ¿no? Qué oído tiene ese tipo ¿Eh? Qué oído tiene Y este medio sordo, lo escuchamos Y es que canta por todo, ¿no? ¿Has visto? También, sí No quiere, ¿eh? Parece que... Sí, sí Parece que hace solo así música pop y eso Pero cantado a flamenco te quedas loco, ¿eh? Sí, sí, sí Y toca, tío, la guitarra también Con la niña Pastori, ¿te acuerdas la canción de cómo era? Es mejor de la canción, pero es que hemos flipado ¿Canto con niña Pastori? Sí Una vez salió en el programa ese del Bertín, ¿qué hacen? ¿Dónde? ¿Cuál? Claro, desde la casa En la casa de Bertín, ¿sabes? No sé cuál es, no sé qué es No sé cuál es Bertín O'Borne, que es el que hay famosos En el tuyo, no sé qué Se le han cambiado de nombre 20 veces ya, pero... Es lo mismo Y... Se salió Alejandro Sanz En el programa Y están ahí y tal Y dice, ah, ¿y tú? Claro, cantas y tocas La guitarra, el piano No sé qué es Sí, sí Y dice, venga, tócate algo, ¿no? Y la guitarra, toco unas bulerías, ¿eh? Que te calo Jeje Y cuando... Y... Y salió también en un programa con la niña Pastori también cantando por bulerías Sí Que no sale... La niña Pastori sale muy joven En el otro brazo me quería la tubadera ¿Era de Jonsa? Seguro La niña Pastori Sí Seguro que bailaba también bulerías que se pone ¿Te la falta? Se baila, se baila Se baila Seguro Sí Ella es nieta de la familia Montoya Sí Sí ¿Y está casada con ella? Tú y yo Tío Tío Te he curado bien, ¿eh? Que estos son mini letras, tío ¿Eh? Que lo cures bien, digo que estos son mini letras y si no le cura bien Pero luego despiertas a mi teta solo Sí Porque no va más mucho Lo tengo que tener tres horas tapado solo, ¿no? Y después ya destapado Tres horas, tres horas tapado Sí Y luego destapado Y esta noche para dormir No pongo, vale Solo hoy, ¿eh? Sí, sí Y a partir de mañana ya nada ¿Y a Ramón lo conocéis otro o qué? ¿Eh? ¿Ramón lo conocéis otro? Sí, viva la mía Dos o tres portales al lado, ¿no? Pero es que ya toda la vida Sí, por ahí es la del estadio Sí Lleva todo ¿Dónde te vi yo? Sí, sí, sí Toda la vida lleva tocando Sí, sí, sí Yo me toca muy bien Me toca algo con nosotros Sí, ¿no? Me voy a llevar alguna vez a un concerto mi hospital ¿Pero ya no actúas tú o sí? Sí, ya ¿Cómo? ¿Actúas tú a ver o no? Sí Sí Ahora creo que está con el fósil Sí Sí Este va con varios grupos por ahí ¿Y a Joaquinés lo conoces? Flecha 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 No sé si se dedica a eso, ¿no? Sí Tiene que conocer Muchos Tiene que conocer Muchos Sé quién son Pero no los conozco en persona Los conozco de... De mi hermano sí que los conoce más Sí Porque él como toca la guitarra Sí, ¿no? Iba con eso con Ramón y tal Y iban a Tertulia que hacían ¿A la de Villarreal? De Flamenca a Villarreal, eso Y... No los conoce más Estamos con los tres hermanos Y... Mis hermanos tocan la guitarra Sí Y cantan Y yo toco la percusión Y cantan Cajón Y las bailas y todo eso, ¿no? Sí Y canto, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama tu grupo? Contratiempos Lo he escuchado Sí Entonces sobre todo hacemos rumba Sí Pero también hacemos ahí alguna buquería Algunos tangos, ¿no? Sí, ¿no? Sí Contratiempos me suena, me suena haberlo escuchado Sí, lo digo que así ya me he sacado guantes ¿Habéis hallado alguna vez con el Efraín? ¿O habéis confidido algo? Creo que en un concierto coincidimos con ellos Que tocábamos los dos, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que sí Creo que sí La fiesta del Mazora, lo que tocamos Sí En Magdalena tocamos en el escenario de Carlos Baute que habitó ¿Cuándo vino? El día... ¿Esta Magdalena? La pasada, creo Sí El día anterior Nosotros y el día siguiente de Carlos Baute Sí Hostia Un escenario grande Hostia Aquí está Mazora en el festival de flamenco de Benicassi ¿Festival de flamenco cuál? El... El... ¿Qué? ¿De agosto o septiembre? No lo recuerdo Desde... El año pasado El año pasado Sí Pica, ¿no? Un poquito Se anda con gusto la pica ahí Hombre Sí que verdad Sí Así Sí El Paquito cuando no enfoca, él no es enorme Si el c pasó lo va atrás Deamericanos Tocando el AFO se bajaba Tiemano Noeds El Paco se va a tatuar también. ¿Qué te vas a tatuar, Paco? ¿Te vas a poner mi nombre? Sí, hija. ¿Y qué color se pone? No me grabes, sí, no me grabes. Es que eres muy re bonito. Ay, tú, grabate tú, que tú también eres guapa. Sobrino, eres muy re bonito. Oye, ¿qué confianza has sobre eso? ¿No eres tu tía? ¿Qué te pasa a ti, oye? A ver, puedes ser mi tía, pero eres feo también. Ay, pero a mí no puedes faltar el respeto. Oreyud. ¿Qué pasa? Pam, pam, la oreja, pam, pam, la oreja. Pesadita, ¿eh? Pesadita, ¿eh? Pesadita, ¿eh? Te vale, mamá, ¿eh? ¿Ya? Ahí, ahí, se ha palmao. ¿Ya? Te reviento, ¿verdad? No, 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 no estás, pues, pues, dale por gusta a tu papá. A ver si he grabado o no, si se ha grabado, ¿eh? Como la he grabado, tío, se lo veo. Qué bien limpia es eso, ¿vale? ¿Para las cocinas? Sí, ¿verdad? Limpia que te caga eso. ¿Y lo de familia, que es azul? ¿Cómo? ¿Lo de familia? No, no, es negro, pero no le da por dentro. Ah, vale, vale. Echa la línea de afuera así. Más gordita hay que hacerle las dos líneas y luego rellenar. Vale, vale, vale. Vamos a esta noción. No, 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 no sé. Vamos, ¿cuánta tela? No, no, no. Esta la hacemos, esta. ¿Eh? Esta la hacemos. ¿Sí? Sí. Te quedas loco cantando esto, tío. A mí es que me gusta el vídeo de José Merced que sale con el... Creo que es un moradito chico. Andando bublerías. Sí. El trinóvero de todos es el Pacito. Hostia, que también es que lo me hiciera. Ese es bueno. José Merced fuimos a verlo... Fino aquí a Onda, creo. Antes fuimos a Onda. Pero antes, el año anterior fuimos a Benicasim, al teatro Benicasim. Y luego entramos ahí al camerino con él. Vino con él, tiene unas fotos. Tiene autógrafos, tal vez. Bueno, pero. Tiene autógrafos, tal vez. Tiene autógrafos, tal vez. Es tuya, ¿eh? Tú ya, y ya... ¿Conector está aquí canta y tú? No me grabe, no me grabe. No lo sabes, está sufriendo que está cantando. Te grabo y luego te mira que espira. ¿Eh? Te graba y luego dices mira que espira. Si. Yo estaba tatuándome y cantando, eh, no me da idea nada. Como el vídeo se que subiste en Instagram de la Meligrana creo que es... Se hizo la cara de Sergio Ramos A ver, está parado, ¿no? A ver, bueno Sí ¿Tenemos un poco de jugo? ¿Eh? ¿Me gusta el jugo? ¿Sabe que sí? ¿Es que el Paco está tanto rato y está muerto? Está tanto rato sentado ¿Te va borrando el agujo? Sí Qué bueno si quieres para casa Sí, yo para casa Sí, ¿que va? Si estás agobiado, la verdad Si cuate peinado te llevo a ver si me la quiero hacer un poco de la gaya tomba que va, desde que me voy para casa ya ¿en serio? ¿qué ha pasado? estoy muerto el mercado, me he levantado a las 6 y no he dormido te llevo, sacalo, te llevo de casa ¿está amor? no ¿por qué te ríes, papá? porque tienes muy gracia para, Paco ¿quieres que pare? ya paro si me lo graba si, ya queda nada no, por así esto no ha costado tanto, ¿eh? no, le queda un poco tenemos cuenta de las sombritas pero... ¿te ha comido? a la letrita ya, pero... que era lo más costoso de las letras claro, estas son finas a la vez son muchas son muchas, tío es un poco que la hemos puesto así en el pergamino y tal pero si pones solo la frase joder, me ha agarrado ¿por qué no? ¿eh? ¿no? ¿eh? ¿no? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora la apretas con el pie, ¿no? ¿La máquina? Sí. Sí. Ah, vale, vale. ¿Qué le va a quedar? Bueno, la máquina con la fuente le puedo dar para que vaya fijo. Vale, vale. O con el pedal, pero fijo no me... No juego con el pedal. No me gusta. Mi hermano, por ejemplo, muchas veces lo pone fijo, ¿eh? ¿Sí, no? Sí. Pero a mí... Bueno, ¿te lo entes tú? Sí. Pues estábamos jugados por el sin de lado, como decías. ¿Qué está pasando el papo? ¿Por qué? Te hincharé, ¿eh? La calica redonda. La calica redonda. ¿Quién crees que tenga la cara larga o qué? No. Pues no tienes la calica redonda y la nariz de punta. O sea, ¿y tú? La nariz chafa y las orejas salidas de esos niños. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? Ahí. No pasa nada. Ahí. Ahí. Acá cuando levantaste y grava tu uya un poco que ya me mueve mucho tu cara. Al fin y al cabo la que quieres grabar eres tú, ¿eh? No yo. Es este, este, este es me. ¡Ay, qué bien mandada! Y ¿qué es lo mejor? Sí. Lo voy a hacer con él y me duele de ahí. Qué bien mandada. Palacio. Que te apagó, no lo muevas Casi Tienes muchos pies también tú Tienes los pies casi a las rejas ¿Pero qué te pasa a ti? Aferta Aferta toda la rata A ver Vamos a cambiar de esto Si no Bueno, ¿eh? Muy guapo ¿Estás bien, seguro? Sí Qué bueno, ¿eh? Sí Hoy sueñarás a tu ají Sí Voy a ver las letras por todos los dedos Yo sé que voy a ver letras hoy Me estoy dejando los ojos ahí Con la letrica A ver Ahí, claro ¿Qué pasa? A mí nada, a ti A mí nada A ver, vamos a ver la samurita ¿Eso qué es un grano? ¿Un sangre? No, es tinta No, digo un grano O sea, digo un grano de salida Ahí en medio Igual no No, 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 no No, no No, no No, no No, no A ver hay que dar una sombra así lisita, se queda como despuntito, mira como punteando. Se revienta, te lo agato un poco bajo. No, no, déjale. Déjale el siguiente, che. Que mal mandado eres. Yo si. Enfocale el brazo un poco. A ti, a ver mira bien. Venga enfocale ahí. ¡Ay espalda mágica! No quiero hacer talipa porque eso es muy importante ahora. Cambiado de director la película. Sí. Me he hecho la película, cambiado de director. Venga ya, que es el tatuaje, que yo no, aquí Paco, no, Antonio ahí no, ahí, 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 te iba a grabar, palo, yo que sé, cuando he echado. Paco no me muevas con la piernecita, hijo mío, che, déjalo, grava tú, vale, no quería grabar, eh. El tío Toño no quiere perder el detalle, no ha podido venir el purístico. ¿Has perdido tú, crees, peor? No. Él lleva la tuaja ya, ¿eh? Él lleva la tuaja, Marisa, ¿no? Sí, se hizo marinador, marinador, sí, se hizo una isla con palmeras, la playa, con una playa así. Que estaba colgada, era una de Benicassin. ¿De Benicassin era? ¿No era de aquí de Castellón? No, era de Benicassin, era una casa como una planta baja, de arriba, tenía, abajo y arriba. Si ves la casa, volví a ir todo. A ver, por eso cogí la infección. Por eso cogí la infección. Yo creo que no tendría las cosas conforme me toca. A ver. Si es en una casa... Si en una casa si ya de por sí lo tienes como mal y huele, pues no... No tendrá muy bien por eso, pero no sé. Así a Benicassin, hacía de todo ahí. ¿Linsínitos? Linsínitos. Salió una de allí llorando. ¿Se hizo? Yo no sé lo que le hice en la nariz, la pobre tica, pero salió, vamos. Paco, ¿está el brazo aquí? Este mueble negro es muy bonito, pero no vamos a hacer propaganda de mueble. Es el brazo del toño. Yo no hago algo para esto. Pues hay que aprender para todo. No, porque yo sé que esto no voy a hacerlo. Hay que aprender para todo, le atreven a los hijos y los trabajan. No, porque yo no he tenido nada. No, porque yo no he tenido nada. No, porque yo no he tenido nada. No he tenido nada. Ya has aguantado, Toño. Qué valiente eres, amable. ¿Cómo? Qué valiente eres, amable. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No ha llorado, Pati. ¿En serio? No ha llorado, no. A ver, a ver... En alguna de la crínica hay, eh? ¿Te hago ro secos o se va pa' ir? Vamos a acabar, eh? Vamos a acabar, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿no? Pero ya es. No está la tiempo. Buenas. 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 ¿Cómo va eso? Bien. ¿Pinta o qué? Sí. Un poquillo. Pero bien, ¿no? Se lleva, se lleva bien. Sí. Todo se aguanta bien. Mentalizaje. Sí. El otro flamenco, eh. El otro, ¿no? El flamenco. Sí, sí. No, porque antes he venido y mi tío, el del Sondre Unare. Ah. Ese, sí. Ese padre. Ah, tu padre, de verdad. Ya, pues sí, que la verdad que te parece. Me ha dicho, dile... Sí. Dile que me conozco. ¿De dónde? ¿En el barrio? Es que mi padre tenía un pub, el Jerry, que era de karaoke y eso. Sí, pues que vivía cerca de la, pues, de la iglesia de Sanayí, de la iglesia de Sanayí. Nosotros vivíamos de la iglesia de San Miguel. Sí, 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 sí. Y entonces sí que me acuerdo. Sí. Ya me acuerdo de tu padre, sí que me acuerdo. Sí, sí. Sí, no, sí me acuerdo. Me acuerdo de ir a su pub. Íbamos a su pub. Y venía Richard. Y mi hermano. Y mi hermano. Pásame la... Últimamente siempre. Siempre con mi cuñada Loli. ¿Qué quieres? El... El calco o la plantilla o el... La plantilla. Últimamente. Sí. Con mi cuñada Iría, con la Loli también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y a ver tú. Me ha dicho, dile que me conoces, que llevo esto y que hay el té de Richard. Sí. Sí, sí, sí. Si en el calado que ese, el hago. En el calado que el... El hago. ¿Los hemos quedado así y no? No pasa nada, ya le pagaré. Sí, sí. Pago... La semana que viene, me lo pago y ya estáis. Si no pago y para el barrio, ¿cómo pago y para el barrio? Venía mucho mi... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Hombre. Hombre, Rodolfo. Hombre. 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 ительно. Hombre. Hombre. Con el Centro de Salto de papá, en cada momento es laOnce de Diosity. ¿Dónde tenía el pub? En la calle Ayotz. Ahora se llama Indicuiz. ¿Puede ser que fuéramos una magdalena, mamá? No, desde hace muchos años. Yo cuando te digo, hace muchos años. Ahora es el Instituto Rivalta. Tiras como para la calle en medio. Creo que sé cuál es. En Indicuiz se llama que pone chupito. Me parece que cada un euro, un euro cincuenta, puede ser. Vamos a ver, Timo, che. Que me hace ilusión. Ah, che. Grabar un poquito mejor, tío. Esto es casi una hora. Grabar solo a tu tío, ¿qué te cuesta? Que no puede venir. Qué pesado eres, Paco. Vale, la madre. Dale, sumare. Pues bien. Me voy a ir ahora con un poquito de ejercicio, que si no me voy a ir con la espalda a morir. Sí, ¿no? Sí, está todo todo el día. ¿Se acaba ahora? Sí, hace un rastillo. Ostia. Seis horas. ¿Seis horas? Sí. Son tantos grandes. Si no, tío. Seis, siete, ocho horas. Madre mía. Tío. 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 Aguantada, aguantada, eh. Sí. Tanto tatuado como el otro porque vamos, seis horas pican, pero pican, pican, eh. Pican igual en el brazo que en la espalda, eh. Sí, sí. Cuando acabas de dar seis horas dices, me he quedado, no. Tienes que dar ciego tantas horas ahí. Sí, sí, sí. Me han quedado, pero mira. Ya luego voy a estirar la espalda, cosas, ¿no? Espera, espera. Pues nada, aquí pasamos a ver a Alejandro. A ver. Yo he ido una vez, he ido una vez. Y aquí va Peña y se ve que va bien. Sí, la verdad que va así. La pasa en la vela, la está en la mitad de todo. A ver. Mira, ¿estás invitado? Sí, sí, sí. Bueno, nos vemos. Vale, hasta luego. ¿Vale? Hasta luego. ¿No? No? No, 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 no. No, 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 no. Esto no duele menos, ¿verdad? Sí. Es muy poquito. Es como darle solo. Sí, sí. Un pelín, ¿eh? Cuando más me ha olido, como que me ha picado, ha sido por aquí arriba. Sí. La primera, ¿no? No. Yo de todo lo que llevo, lo peor, es las letras esas de ahí. Esto de aquí, ¿no? Ahí. Cuando te toca el tendón ese, te quieres morir. Sí, ¿no? Claro que te ha sido. Está asquerado, pero... Eso cuando subes por ahí arriba... Sí, ahí es donde más se nota. Por ahí abajo... Por ahí arriba, en el plie del codo, ahí... Sí. Es una barbaridad. Madre, que lo tienes hecho, Toño. Ya, ya lo he hecho ya. Madre mía. Cuánto está por saco, ¿eh? A la hora, ya. Ya, ya lo llevo. Ya lo llevo. Ya lo llevo. Ya lo llevo. Póngalo, ¿no? Sí. Ahí. ¿Qué? ¿Qué? La sombra que te invita. La sombra que te invita. La sombra que te invita. Esta sombra que mete ahora... Sí. Luego será un poco más clara, ¿eh? Vale, vale, tranquilo. A principio es como muy negra. Sí, ¿no? Sí. Porque como se pone rojo la piel... Sí. Se mezcla, digamos, el negro con el rojo ese. Y se resalta más, sí. Y parece más oscuro, claro. Eso será como esto, digamos. Esta sí, sí. Sí. Y luego la que te metiera dentro es más clarita, es como eso, ¿eh? Vale, vale. Si ves este como estaba recién, todo esto era negro, 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 como esto, ¿eh? Y ya lo claro se ha quedado. Se ha quedado claro. Bueno, tarda un mes, dos meses en quedarse. Sí, este va. Tiene que ser, pero en 15 días ya lo he notado que se ha hecho un poquito más clarita. Sí, ya no creo que crezca más, ya. Ya, está bien, ya. Ha crecido en nada, ¿eh? ¿Eh? También, seguro. Sí, papo. A ver. Sí, para. Grábalo, grábalo. Grábalo, un poco así. Es mirante. Tiene que llegar un poquito con él. ¿Qué? Le puedo decir. Por favor. Un amante. Yo te iba de verte. Amante es religiosa. Eyyy.